Cantamos ten fuerte, para todos vos, claro, son así, compañero. No digas nada de encienar, solo te pido que mañana por la noche, no pido ni me dejas la oportunidad. Llevas tres meses por la noche haciéndome lo mismo, suena mi fuerte y estás tú mi espejismo. Cuéntete un grito, grito de la emoción, no fuera más fuerte como si no me temblaré corazón. Y me he dicho que me pasa porque yo no volví a saltar, con un chulo de placer en la forma de mi caña. Quiero sentir tu mano y no puedo moverte, ¿qué me pasa? En mi casa me revertí en mi casa. Siempre quise tener la oportunidad de poder hablar de una vez más. Aunque dice que te amaba y aunque era conmigo, siempre es en mi cosa, mi corazón fue vestido. Siempre quise tener la oportunidad de poder hablar de una vez más. Que me padece con el sol, no eres un mal, eres un sueño que me rompo en tu corazón No digas nada por favor, que ahora tu alma debes probar Quiero que sigo tantas cosas, quiero cortarte el dolor No digas nada por favor, no vayas el que me despiende Me sueño en mi vuelo, bebé, me acuerdo antes de mi amor No digas nada por favor, que ahora tu alma debes probar No digas nada por favor, que ahora tu alma debes probar Te disfruto de la noche, te quitaste todo, te perdí mi mano, fue mi culpa Y ahora sufro solo, no entiendo la vida, la vida me promete estar contigo Y fue ya mi semana que nunca va a dar la vuelta No digas nada por favor, que ahora tu alma debes probar No digas nada por favor, que ahora tu alma debes probar Quiero que sigo tantas cosas, quiero cortarte el dolor No digas nada por favor, que ahora tu alma debes probar Yo sé que tu alma debes probar Y yo puedo duerme, que ahora tu alma debes probar No digas nada por favor, que ahora tu alma debes probar Solo te pido que mañana por lo que se Dormido merezco la oportunidad Dormido me eres la oportunidad Atención Cada vez que cerramos el telón Me ponía